En la gloria de Valencia Bueno, yo creo que el partido que nos espera mañana es un partido mucho más difícil que puede parecer. Con un equipo muy atrevido, muy anotador, tercer mejor anotación consiguen en la Liga y equipo siempre muy motivado contra nosotros. Espero un partido muy disputado y no va a ser nada fácil. Tenemos que intentar que el partido no se convierta en el intercambio de canastas porque allí son muy buenos. Bueno, él en principio no va a estar un mes con nosotros seguro más y eso es algo que asumimos y pues esperamos que después de este mes estará en plenas condiciones. Pero ahora mismo seguro que un mes no va a estar. ¿Pero un mes se refiere a lo que queda de mes? No, no, no. ¿Un mes por delante todavía? Bueno, ahora tres semanas porque lleva una semana. Apoyo de afición siempre es importante. Yo creo que nosotros lo anotamos mucho. Incluso cuando el equipo jugó mal y perdía contra Olimpia, apoyo de público fue importante. Nosotros en casa nos sentimos bien, estamos jugando bien y espero que seguimos en esta línea. Pues para mí el único partido que existe en este momento es partido de mañana y más allá yo no pienso. En este sentido nos preparamos partido de mañana porque sabemos que es un partido difícil con un equipo que el año pasado nos ganó con una anotación muy alta jugando muy buen baloncesto y queremos jugar bien para que no se repite el año pasado. y el equipo solo puede seguir avanzando si piensa partido a partido. Volviendo, Belimir, porque nos hemos quedado un poco sorprendidos con lo de Luchic. ¿El problema sigue siendo el mismo? Tiene un edema óseo que a veces puede solucionarse en muy corto plazo, a veces esto se alarga más. Ahora mismo situaciones que necesita a partir de ahora tres semanas más para evaluación otra, que ahora mismo parece que dentro de tres semanas estará en condiciones. Si se acorta esto, mucho mejor. Pero bueno, ahora mismo esto es que yo como entrenador lo tengo asumido. ¿Y con Pablo podrás contar con él ya la semana que viene? No, Pablo tiene que pasar. Es que me estáis preguntando algo que tiene que responder médico, ¿no? Pero la cuestión es que Pablo va a tener una revisión con un médico que le operó hace tiempo y vamos a ver cómo es esto. Pero bueno, en corto tiempo los dos jugadores no vamos a tener. Si vos estáis pensando dentro de una semana que vamos a tenerlos, no. Yo no cuento que vamos a tenerlos. Ojalá que hay sorpresas, pero son poco probables. Y volviendo un poquito al partido de mañana, ¿qué es lo que más te preocupa del Murcia? Sí, esto que te dijo, que es un equipo muy atrevido, que tercero mejor ataque en la liga, que anota más puntos de tres puntos que de dos, que es un equipo de jugadores de mucha anotación, mucha calidad ofensiva, que son muy motivados siempre cuando juegan con nosotros, con mucha garra, con mucha energía. Y que es capaz de jugar, por ejemplo, en Vitoria y estar en partido con una anotación de 90, 95 puntos. Si no contienes un ataque, si no defiendes bien, puede ser partido muy peligroso y difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!